El vocero oficialista Gilber Violeta anunció que conversó recientemente con el vicepresidente del Perú Martín Vizcarra, quien le habría expresado su lealtad hacia el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Yo he tenido la oportunidad de conversar ayer con Martín, él me ha ratificado que está trabajando coordinadamente con el presidente de la república, él dice que expresa su lealtad al presidente y que está cumpliendo sus funciones como embajador. Sostuvo que le recomendó a Vizcarra hacer un deslinde ante las presuntas conversaciones con bancadas de oposición. Yo he ratificado que como consejo lo que sería conveniente en este momento es un pronunciamiento público de su parte para efectos de un deslinde, esperemos que lo haga en los siguientes días. Violeta consideró oportuno que el primer vicepresidente venga a Lima luego de que fuera mencionado en una reciente entrevista por Keiko Fujimori, quien lo señaló como una opción que ayudaría a la gobernabilidad. Lo que le he sugerido es que como Martín ha sido además mencionado por la propia señora Fujimori como una persona que goza de su confianza para crear gobernabilidad, la sugerencia es que Martín venga a trabajar junto con el presidente, dado que Martín es el vicepresidente de la república, trabajar codo a codo con el presidente desde Lima para ayudar a hacer este puente y construir gobernabilidad. A mí sí me parece oportuno que el señor Martín Vizcarra venga a Lima. Por otro lado, destacó que los pedidos de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski se usan como cortinas de humo por parte del fujimorismo. Hay un hilo conductor que se debe investigar sostuvo. Yo he venido mencionando lo siguiente. Si ustedes recuerdan, la primera vacancia se produce de manera sorpresa días después de que los fiscales entran al local de Fuerza Popular. Eso genera una reacción y plantean la primera vacancia. Y la casualidad es que ahora se produce el testimonio del señor Barata, se produce la intervención a la casa del señor Yoshiyama y del señor Bedoya y automáticamente se produce un segundo pedido de vacancia. Pareciera que estos pedidos de vacancia no están fundados realmente en acusar al presidente Kuczynski, sino en crear cortinas de humo y además en generar una reacción a partir del comportamiento de las diligencias fiscales. En consecuencia, ahí para mí hay un hilo conductor que hay que investigar.